Hemos reunido todo, detalle a detalle, para que su permanencia al norte de Colombia, en el municipio de Coveñas, sea la mejor. Para que se sienta como en su propia casa, un acogedor hotel boutique, donde nuestro mayor privilegio es tenerlo con nosotros. Bienvenidos al Hotel Los Hermanos. Contamos con dos espectaculares piscinas, una para adultos y otra para niños. Parque recreacional para niños. Un restaurante, donde nuestra especialidad son los pescados y mariscos, adicional a ello, todo tipo de comida rápida. Zona Wi-Fi. Habitaciones doble. Apartamentos amoblados, pensados para su comodidad. Acomodación múltiple con aire acondicionado. Televisores de pantalla plana. Parqueadero privado. Zonas verdes y servicio de bar. Hemos pensado en todo, ofreciendo comodidad, confort, bajo un ambiente cálido y exclusivo. Encuéntranos en la primera encenada, sector Coveñitas, en el departamento de Sucre, a pocos metros de la playa, con aguas tranquilas y poco profundas. Todo esto nos convierte en su mejor opción. Hotel Los Hermanos. Un mundo de diferencias. El Ministerio Mesiánico Compassion presenta su programa, La Voz del Mashiach Radio TV, transmitiendo desde la ciudad de Boca Ratón, Florida. A continuación. Salud Los Hermanos. De la revelación, aleluya, de la Torá. Y para que nos continúes escuchando y recibiendo esta instrucción de últimos tiempos de las raíces hebreas de la fe. Yo, junto a mi esposa Consuelo Fonseca, te estaremos llevando esta instrucción desde nuestro corazón. Chalón, amados, este es su amiga y su pastora Consuelo Fonseca, quien le da gracias a Yahweh por sintonizarnos primeramente. Gracias por estar con nosotros aprendiendo cada día más la revelación de últimos tiempos, las raíces hebreas de la fe. Invitarte a que nos continúes viendo a través de esta, tu emisora radio y televisión, La Voz del Mesías. Que Yahweh te continúe favoreciendo y que Yahweh envíe sobre ti, sobre tu casa y sobre la casa de tus hijos, la señal de su favor. Shalom, 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 amados, bendito sea el Abba, nuestro Abba K2, que nos permite estar con ustedes a través del ministerio apostólico, mesiánico y profético con pasión. Y esta es tu pastora y amiga Consuelo Fonseca, quien te dice bienvenido a la sintonía a través del canal 12 de la ciudad de Cincelejo, Colombia. Hoy vamos a continuar estudiando lo que es el avivamiento de reconciliación. Hemos estado aprendiendo qué es lo que trae, la bendición que trae cuando nosotros reconocemos a nuestro Abba, reconocemos a nuestro Yahweh y cuando nosotros empezamos a obedecer la bendita palabra de Yahweh. Dándole gracias al Abba por la vida de cada uno de ustedes por sintonizarnos, dejarnos entrar a sus hogares, esperando que esta palabra sea de gran bendición para ustedes y para su familia. Vamos a continuar y vamos a ir al libro de Éxodos, capítulo 20, verso 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de la Ruach. Dice, honra a tu madre, a tu padre y a tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra la cual Yahweh tu Elohim te está dando. Este es un mandamiento que Yahweh dejó para todas las generaciones. Acuérdate que los mandamientos de Yahweh son para cumplirlos y nos está mandando honrar a padre y madre y no solamente a los padres físicos, sino también de dónde vino esta bendita palabra. El evangelio hecho en Sion vino de Israel, vino del pueblo de Yahweh y entonces nosotros como hijos de ellos, como injertados en el olivo natural, nosotros hacemos parte de este pueblo y tenemos que honrarlo también. Por eso es tan importante este mandamiento de que nosotros no nos olvidemos que nuestro Padre Yahweh, el Padre que nos creó, el Padre que nos permitió que en este tiempo nosotros pudiésemos poder compartir con cada uno de ustedes esta bendita palabra. Y por eso se llama avivamiento de reconciliación. Y vemos que honrar a tu padre y a tu madre no es solo un mandamiento condicional. Los mandamientos de Yahweh son eternos, son para siempre. Y las falsas doctrinas dicen que la ley no es para estos días. ¿Pero de qué ley están hablando? Dice Yasua. ¿Quién es la Torah viviente? Yasua es la Torah viviente. ¿Qué significa Torah? La Torah significa las instrucciones de Yahweh. Es el libro que nos permite conocer qué es lo que Yahweh anhela y espera de cada uno de nosotros. El Ruach de Yahweh es apagado cuando desobedecemos la voz del Padre. El Ruach o el Espíritu Santo de Yahweh nos habla, nos guía. Él es el que está con nosotros, como dijo nuestro Mesías cuando Él subió al Padre. Él dijo, yo no los voy a dejar solos, voy a dejarles al Consolador, al Espíritu Santo, al Ruach. Entonces, por eso es que a veces escuchamos hablar de lo que es ley. ¿Pero qué es la ley? Nosotros hemos sido enseñados de una manera en que la ley es como algo que ya pasó, que no tiene vigencia. Pero lo vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 7, verso del 7 al 12. En el libro de Romanos 7, del 7 al 12. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torah es pecaminosa? Yahweh no lo permita. Más bien, la función de la Torah, o sea, de la bendita palabra de Yahweh, es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Por ejemplo, ¿no habría yo estado consciente de lo que la codicia es sin la Torah que dice no codicieis? O sea, si la Torah no nos enseña a nosotros qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer, ¿nosotros cómo lo podríamos saber? Entonces dice, pero el pecado se aprovechó de esto, valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de deseos malignos, porque aparte de la Torah, el pecado está muerto. Hubo un tiempo que estando fuera del marco de la Torah, o sea, lo que significa cuando estamos fuera del conocimiento de la palabra, cuando estamos fuera de la obediencia a la bendita palabra, dice, hubo un tiempo que estando fuera del marco de la Torah, yo estaba vivo, pero cuando el mandamiento en verdad me alcanzó, el pecado cobró vida. O sea, la Torah es la que nos enseña, nos enseña qué cosas debemos hacer, qué cosas no debemos hacer. Si nosotros no tuviésemos la Torah, ¿cómo supiéramos que tenemos que honrar padre y madre para que nuestros días en la tierra fueran alargados? No lo sabríamos, y por eso, y muchas personas que aún no conocen este mandamiento, siguen haciendo su bendita voluntad, y ellos no entienden que este mandamiento, el tú honrar a padre y madre, tanto naturales como espirituales, trae una gran bendición a tu vida, trae una gran bendición a tu familia. Y dice, y yo morí, el mandamiento que fue intencionado para traerme vida me trajo muerte. Cuando nosotros desconocemos la palabra, nosotros hacemos las cosas contrarias a la voluntad del Padre. Siempre estamos haciendo lo que a nosotros nos parece bien o nos parece mal, pero esa no es la idea. La idea es que nosotros conociendo la palabra, digamos, bueno, si la palabra dice esto, yo voy a obedecerla. Y entonces dice, en el 11, porque el pecado, valiéndose de la oportunidad que le da el mandamiento, me engañó, y por medio del mandamiento, el pecado me mató. El apóstol Pablo, aquí hablando de lo que él vivió, sí, él aún conociendo la bendita palabra de Yahweh y haber sido escogido desde, bueno, usted sabe que cuando, esto no es casualidad, Yahweh te escoge aún desde el vientre de tu madre. No hay ninguna casualidad de que tú en este tiempo estés anhelando conocer más de la bendita palabra. ¿Por qué? Porque ya fuiste sellado por el Ruach, por el Espíritu Santo de Yahweh. Y entonces eso mismo pasó con el apóstol Pablo, que aún él siendo un judío estaba en contra del Mesías y perseguía a todos los apóstoles y todo. Y sin embargo, hubo un momento en el que él tuvo el encuentro y cómo él aceptó al Mesías y empezó a hacer la bendita obra, ¿verdad? Pero dice que él aquí nos está aconsejando lo que él mismo vivió personalmente, lo que él le tocó vivir y cómo fue el proceso. Así mismo es hoy. Yahweh nos enseña, a través de la bendita Torah, cuál es el proceso que nosotros necesitamos seguir. Es decir, escuchar la ley nos muestra qué es pecado y qué no es pecado. O sea, la ley es la que nos está enseñando a nosotros qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Escuchar la ley nos hará que arrepentirnos, pero no cualquier como les he enseñado en otras ocasiones. El arrepentimiento no es decir, yo lo he hecho, perdóname. No, no es suficiente. El arrepentimiento tiene que venir acompañado de los hechos. A ver, ¿cómo yo reacciono cuando yo tengo un verdadero arrepentimiento? Cuando reacciono ante una agresión. Por ejemplo, si alguien me agrede, ya Yahweh me perdonó, ya yo he sido arrepentido, pero ¿cómo voy yo a reaccionar como un hijo de Yahweh? ¿Cómo reaccionaría nuestro Mesías? ¿O cómo reaccionaba cuando lo agredían? Entonces, es una de las señales que nosotros le enviamos al Padre. Cada vez que vamos a enseñar o que vamos a practicar algo, tenemos que hacerlo de acuerdo a la bendita palabra. El mandamiento es K2 justo y es bueno, porque todas las cosas del Padre tienen que ser así. De otra manera, nosotros estamos haciendo las cosas a nuestra manera y como nosotros creamos, pero esta no es la idea. Por eso, el avivamiento de reconciliación, la palabra reconciliación es nosotros volver en amistad con nuestro Abba, con nuestro Creador. Dice en Mateo 5, verso 17, capítulo 5, Mateo 5, verso 17. Vamos a leer la bendita palabra. Dice así, no piensen que he venido a abolir la Torah o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Para los que creen que esto ya no tiene vigencia, que esto era para ese tiempo, pues tengo una buena noticia. Dice, no piensen que he venido a abolir. Él no pudo. Nuestro Mesías, nuestro Yahweh, no va a dar una ley, va a decir algo y luego va a decir, no, pero es que esto fue en aquel tiempo, ahora pueden hacerlo otros. No, dice, no piensen que he venido a abolir la Torah o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo, ¿verdad? Porque primero debemos arrepentirnos. Entonces habrá una restauración, ¿verdad? Como dice Segunda de Crónica 7, 14, que si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un arrepentimiento genuino. Luego, el Shabbat Shalom, el saludo del Shabbat, ¿qué significa? Shabbat significa Shabbat de paz. Un Shabbat Shalom es un Shabbat de paz. Pero, ¿qué tipo de paz? O sea, muchas veces pensamos que la paz es no hacer nada, es quedarme tranquilo y no hacer nada. Pues no. Dice que el Shabbat es declararse en huelga, dejar de trabajar, dejar de hacer las cosas cotidianas, como lo leemos cada Shabbat. Dice que recuerda el día Shabbat para apartarlo, para Yahweh, tú el ojín. Entonces, es dejar de hacer las cosas cotidianas y hacer la voluntad del Padre. Ahí nosotros estamos volviendo a lo que es la reconciliación. Amén. Shalom, paz, bienestar, significa paz, bienestar, significa bendición y también significa prosperidad. Porque el Shalom te da esa prosperidad espiritual, material, física, porque es un tiempo de... Por eso es restauración. Es que no podemos hablar de otra palabra que no es restauración. Dice que la primera cosa que debemos hacer en Shabbat es perdonarnos los unos a los otros. No podemos venir con cargas en el Shabbat. No podemos venir trayendo todo lo que durante la semana de pronto estuvimos pasando muchas situaciones o cosas con... o de pronto discordia con nuestro semejante. Es tiempo de que nosotros hagamos, vengamos y si es necesario pedir disculpas, lo hagamos, pero que haya Shalom verdadero. Porque muchas veces creemos que Shalom es... Ah, no, sí, yo estoy en Shalom, pero tuviste un tremendo problema con alguien o estás resentido con alguien y vas a venir a la casa de Yahweh y vas a venir con esa carga encima. No. Es tiempo de reconciliación también con nuestro prójimo, con las personas que están a nuestro alrededor. De pronto tuviste un problema con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, con tu vecino, con el señor de la tienda, con el señor del supermercado. Bueno, es tiempo de que nosotros hagamos las cosas correctamente como el Padre anhela de cada uno de nosotros. Amén. Por eso, la paternidad, vamos a hablar de lo que es la paternidad. El avivamiento de tiempo final es acerca de la paternidad. O sea, lo que les enseñaba. ¿De dónde vino el evangelio? El evangelio vino de Sion y nosotros como israelitas que hemos sido injertados en el olivo natural necesitamos estar en Shalom con ellos. Y dice, primero, la paternidad de Yahweh. Segundo, la paternidad de Israel para las naciones. Y tercero, la paternidad en nuestra propia familia. Estos son los tres pasos que nosotros necesitamos seguir. Amén. ¿Por qué? Porque si no hay paternidad de Yahweh, ni hay paternidad de Israel para las naciones, ni hay paternidad en nuestra familia, entonces nosotros estamos en un problema muy serio con el Padre porque estamos haciendo las cosas al revés. No las estamos haciendo a la manera de Yahweh. Por eso, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso del 1 al 16, dice así la palabra del Eterno. Así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con el Mashiach Yashua. Porque la Torah del Ruach, la cual produce esta vida en unión con el Mashiach Yashua, me ha liberado de la Torah del pecado y muerte. Porque lo que la Torah no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara, lo hizo Yahweh enviando a su Hijo como ser humano, con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Yahweh hizo esto para tratar con el pecado y haciéndolo ejecutó al castigo del pecado en la naturaleza humana. Está hablando de nuestro Mashiach cuando en el madero Él murió por todos nuestros pecados. Él llevó esa carga de nosotros. Él nos las quitó a nosotros y las llevó al madero para que nosotros tuviésemos una nueva oportunidad. Para que los justos requerimientos de la Torah pudieran ser completados en nosotros, los que no vivimos nuestras vidas de acuerdo con lo que desea nuestra vieja naturaleza, sino de acuerdo a lo que quiere el Ruach. Aquí nos está recordando nuevamente la vieja naturaleza, lo que somos nosotros antes de conocer al Mesías, el cambio que tiene que haber en cada uno de nosotros cuando ya hemos conocido la palabra, cuando ya hemos estado expuestos a la palabra y qué es la cosa que nosotros tenemos que seguir haciendo para que no haya malos entendidos, para que nosotros podamos saber cuál es el verdadero propósito del avivamiento, del conocimiento y de la restauración. Y en el versículo 5 dice, porque los que se identifican con la vieja naturaleza solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza, pero los que se identifican con el Ruach ponen su mente en las cosas del Ruach. Teniendo nuestra mente controlada por la vieja naturaleza es muerte, pero tener nuestra mente controlada por el Ruach es vida y shalom. Entonces, cuando nosotros dejamos que todas esas cosas que hemos traído durante generaciones a nuestra familia, a nuestras generaciones anteriores que vinimos arrastrando, pues es tiempo de cortar con eso. Es tiempo de hacer un pare en nuestra vida, de poder cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de vivir, nuestra forma de creer, de creer que hay un ser que es superior, que hay un ser que nos creó a su imagen y a su semejanza. Y de que si nosotros no tratamos de tener una comunión con él, de tratar de obedecer todo lo que él nos está enseñando en su bendita palabra, entonces lo que vamos a adquirir es muerte, pero no solamente una muerte física, es una muerte espiritual. Y nosotros no queremos eso, ¿verdad? Nosotros queremos tener vida y vida en abundancia como nos lo promete nuestro Mesías. Porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil a Yahweh, o sea, no quiere saber nada de lo que Yahweh está enseñando. La mente controlada por la vieja naturaleza siempre está pegada a la carne, a lo que más le gusta a la carne, al pecado, a la desobediencia, porque es hostil a Yahweh, o sea, no acepta nada de lo que Yahweh le enseña, porque no se somete a la Torah. El someter, la palabra someternos a la Torah es obedecer, es nosotros no solamente conocerla, porque tú la puedes conocer, pero si no la estás cumpliendo, entonces tú no te estás sometiendo a la bendita Torah. Y dice, porque no se somete a la Torah de Yahweh, en verdad no puede, o sea, no se puede hacer dos cosas a la vez, hacer las cosas de Yahweh y de pronto lo que me conviene o lo que no me conviene, no, tiene que ser o te decides hacer las cosas que Yahweh te está enviando, hacer o no hacerlas, o sea, tienes dos, tienes una decisión que tomar, y dice el ocho, por lo tanto, los que se identifican con su vieja naturaleza, no pueden complacer a Yahweh, o sea, tú no puedes pretender agradar a Yahweh haciendo cosas que a él no le agrada. Es importante que cada uno de nosotros reconozcamos en qué cosas aún necesitamos cambiar, qué cosas necesitamos dejar. Muchas veces es el temperamento, muchas veces es esa forma de ser con las demás personas que nadie se te puede acercar porque estás como siempre a la defensiva, esperando que alguien te venga a agredir. Es tiempo de tener shalom, pero un shalom real, verdadero, un shalom que lo trae el conocimiento a la Torah, pero también lo trae cuando tú estás en comunión con el Ruach Hacodes, con tu Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de Yahweh que te controla, que te guía, que te lleva a de verdad poder agradar al Padre. Amén. Y dice, ustedes no se identifican con su vieja naturaleza, sino con el Ruach, con tal de que el Ruach Hacodes de Yahweh esté viviendo dentro de ustedes, porque cualquiera que no tenga el Ruach del Mashiach, no le pertenece a él. No podemos dejarnos engañar. El Ruach de Yahweh siempre va a tratar de que todo salga bien, de que tú estés en el camino correcto, de que tú estés caminando por la senda correcta, de que tú estés escuchando la palabra correcta. Pero si no está el Ruach de Yahweh en ti, tú vas a dejar que cualquier persona venga a ti y te traiga una palabra que no es verdadera, sino que de pronto aprendió en un instituto o aprendió en un libro diferente a la bendita palabra, a la Torah de Yahweh. Y entonces tú vas a poder, y tú vas a decir, bueno, pero si es la misma palabra, no, si tú tienes el discernimiento del Ruach en tu vida, entonces tú vas a entender cuál es la verdad. Porque la verdad siempre va a estar delante de ti. Porque Yahweh es la verdad y la vida. Es el camino. Si no has entendido de que Yahweh es el camino y Yasua es el camino a la salvación, entonces tú estás en el camino equivocado. Pero ahora Yahweh está dando una nueva oportunidad. Por eso necesitamos la restauración de tiempos finales, la restauración de la bendita palabra, el poder escudriñar la Sagrada Escritura con el Ruach. En el versículo 11 dice, Y si el Ruach del que levantó a Yahshua de los muertos está viviendo en ustedes, entonces el que levantó al Masí y a Yahshua de los muertos les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Ruach que vive dentro de ustedes. Mira qué palabra. La voy a volver a leer para que la escudriñes tú dentro de tu corazón y tú lo puedas meditar. Dice, Y si el Ruach del que levantó a Yahshua de los muertos, ¿y cuál es ese Ruach? Dice, está viviendo en ustedes, entonces el que levantó al Mesías y a Yahshua de los muertos les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Ruach que vive dentro de ustedes. ¿Por qué? Porque si el Ruach de Yahweh no está dentro de nosotros, no vamos a poder, como les decía, discernir entre lo bueno y lo malo, entre el pecado y la muerte. No. Entonces, ¿qué es lo que trae pecado? ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué es lo que agrada a Yahweh? ¿Qué es lo que desagrada? No vamos a poder hacerlo. Dice, de modo que, hermanos, no debemos nada a nuestra vieja naturaleza que nos requiera vivir de acuerdo con ella. La vieja naturaleza siempre te va a arrastrar al pecado, a la mentira, a las cosas del mundo, a la carne, a lo que aborrece Yahweh. Pero la nueva naturaleza es el nuevo conocimiento, es la restauración, es el arrepentimiento, es el shalom que Yahweh puede poner en cada uno de nosotros. Para que cada vez que nosotros podamos leer la palabra, que vengamos a la Torah, el Ruach de Yahweh que está dentro de nosotros, nos guíe y podamos entenderla, podamos ver realmente qué es lo que el Padre nos está hablando. Dice en el 14, todos los que son guiados por el Ruach de Yahweh son hijos de Yahweh. Si nosotros decimos ser hijos de Yahweh, pero andamos en caminos diferentes, entonces eso no es ser hijos, esos son hijos ilegítimos de Yahweh. Porque el hijo legítimo reconoce al Padre, pero el ilegítimo siempre anda buscando la paternidad en otro lado. Necesitamos estar escudriñando la bendita palabra, pero con el Ruach y dejarnos guiar por la bendita palabra, porque ella es la que nos va a traer a la verdad. Así que, bueno, es un gozo, es una alegría haber podido compartir con ustedes este tiempo. Gracias por sintonizarnos a través del Canal 12 de la ciudad de Cincelejo, Colombia. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Boca Ratón, Florida. Y esta es tu amiga y pastora Consuelo Fonseca, quien te dice gracias, gracias. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahweh ponga en ti la señal de su favor, en ti y en tu familia la señal de su favor, y te dé su shalom. Shalom, shalom. Shalom.